Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí delante del refugio de las abejas, que ya la conocéis, y hoy vamos a sacar la miel. Le vamos a coger la miel a las abejas. Ya sabéis que este proceso de las abejas no les gusta, porque le vamos a coger todo lo que han acumulado durante la primavera, todo lo que están acumulando, se la vamos a llevar. Nosotros no le llevamos toda la miel a las abejas, le dejamos siempre un poquito para ellas. Tenemos esta costumbre, sabemos que han trabajado, le dejamos un poquito para ellas. Nosotros no vendemos la miel, es para nosotros. Bueno, así compartimos un poco la miel entre los dos. Os voy a hacer otra cosa. Ya sabéis, esto lo dije en otro vídeo, que las abejas, en una cormena de abejas, los huevos están abajo, y la miel, las abejas, la depositan arriba. ¿Veis? Es muy grande. Normalmente no tiene que ser tan grande. Es que aquí, ya sabéis, que no teníamos una cormena, pero estaba mucha, mucha, tenía muchísimas abejas, y le hemos puesto un bloque suplementario para que no se escapara. Ya ayer por la tarde le pusimos un separador. Le ponésemos un separador entre ellas, ahí como una pequeña así tabra, como un pequeño filtro, y es para que ya anoche, hoy, pues no suban arriba, y ya cuando le demos la miel no nos llevemos abejas con nosotros. Hay que intentar, pues, perjudicarlas lo menos posible, y llevarnos lo menos posible, separarlas, o incluso, pues, matarlas. A veces, cuando hace este proceso, algunas también se pueden matar, porque se, bueno, pues, se quedan entre hadas entre una caja y otra, entre un bloque y otro. Es otra cosa. Una cosa que os tenía que contar también, que es muy importante, que tenéis que saberlas. ¿Os acordáis cuando hicimos la separación de las abejas? Os acordáis que no vimos la reina, pero había huevos, había huevos de reina, eran más grandes. Entonces los pusimos en la pequeñita y no estábamos muy seguras, porque quizás cuando habíamos visto la reina había un riesgo de que no se desarrollara ahí otra cormena. Pues funcionó, funcionó. Hay abejas, se está construyendo una cormena, se está construyendo una colonia de ellas. Quiere decir que las abejas que había dentro hicieron que ese huevo, pues, saliese la reina, criaron una reina y las criaron una reina. Vieron que no había reina en esa cormena, pero había huevos potenciales de reina. Criaron una o dos, no sabemos, eso no sabemos en qué es el mundo, pero en todo caso hay una reina ahora y hemos visto que hay muchísimos huevos. Quiere decir que esa cormena está viviendo. Resultó que tenemos ya dos cormenas. Estoy muy, muy contenta. Tenemos dos colonias. Le hemos dejado su tiempo, no os la había mostrado mucho, quizás os la muestro un poquito para que veáis qué actividad, pero tampoco como es nueva, es una cormena nueva, está un poco ahí, no la queremos molestar mucho. Pero ya la abrimos, cuando fuimos a poner el filtro y vimos que había muchísimas dentro y vimos también los huevos. Quen sacó así, vio que había muchísimos huevos abajo. Y por eso no queríamos tampoco perturbarla mucho. Bueno, ahora vamos a sacar la miel. Lo va a hacer Quen y yo lo voy a grabar. Y después vamos a ir a casa y vamos a hacer todo el proceso. Os lo voy a mostrar. Bueno, pues Quen va a sacar la miel. Son los dos de arriba que va a coger. Se le dio que te va pronto. Va a coger los dos de arriba. Si veis ya ha puesto el separador. Muestra el separador. Eso. Eso es el separador. Esos pequeñitos. Y me dice que normalmente arriba ya no hay más abejas. Las abejas están allá abajo. Lo va a llevar al carretillo y de ahí lo llevamos a casa. Pesa mucho. Dice Kunk que pesa mucho. ¿Veis? Miren, aquí hemos preparado el carretillo porque lo vamos a llevar a... Hemos puesto papel que si no la miel se puede salir el néctar. Es para transporte. Dice Kunk que eso es para transporte nada más que después ya lo... ¿Cuánto pesa más o menos, Koi? Dice que en total 20 kilos. Que cree que 20 kilos en total. Miren el separador. Entonces yo le mostré el separador. Este separador le impide que las abejas... Porque las abejas irán entre aquí de dentro y descend aquí de suerte porque las abejas irán entre aquí de dentro Miren, las abejas... Y suerte aquí y él no comprende que se ha fremonte. Bueno, me dice Koi que las abejas una vez que bajan para abajo después ya no saben subir. No entienden que eso es... Con eso pueden estudiar subir. Ese es el filtro. que se lo hemos puesto para que... porque las abejas por la noche bajan. Y rentran aquí el suerte bajan por ahí la noche y descend y él no comprende que puede remontar. Y no comprenden que pueden subir para arriba. El segundo. Esto vamos a llevarnos. Lo montré. Va a ver si da miel. Me dice Koi que estos no están totalmente llenos. Miren. No están todos llenos. Miren. No se paga. Vamos a la... pero incluso así los vamos a coger porque si no... Y ahora vais a ver de cerca el filtro. Hay algunas. Hay una o dos que se han quedado ahí. ¿Veis? Gracias a este filtro no nos llevamos las abejas para casa. Están todas abajo. Me dice Koi. Esta tarde vamos a poner otro desván para que puedan acumular miedo. La tapamos y nos vamos ya para casa. La llevamos al coche y ahora vamos a casa. El hecho de haber puesto el filtro hace que no nos llevemos abejas, que no haya realmente... que no estén agresivas ni nada. No se nos dan ni cuenta. Mirenlas. Aquí están tranquilamente. Y el otro también. ¿El otro veis cómo salen y entran en el segundo? Hay menos en el segundo pero hay. Hay actividad. Ya la mostraremos otro día. Ahora nos vamos a casa que os vamos a mostrar todo el procedimiento. Os voy a mostrar. Esta es nuestra máquina centrifugadora. Vais a ver. ¿Veis? Aquí, para abrirla, vamos a meter los panales. Lo vais a ver ahora. Y va a caer aquí. Ves, dos filtros. Cuando se hace la miel tiene que estar todo muy limpio. porque la miel absorbe todos los olores y todo lo que haya por el ambiente lo atrae la miel. Este es el motor. Esto es prócoli. Después os lo enseñaré. Todo es de acero inoxidable y todo tiene que estar muy limpio. Aquí voy a poner los panales. Aquí está. Tenemos aquí ya los baquios. Miren, ya estamos rompiendo las células. Con esta que ocupado. Os voy a enseñar yo. Miren, con esta ocupado. Y hemos visto que han buscado miel en dos sitios. Una más clara y otra más oscura. Mirad, si se rompen las células. Y miren lo que os voy a enseñar. Esto es muy curioso. Este lo estaba haciendo yo. Si veis, esto de aquí son de los otros que os lo voy a enseñar. Es miel más clara. Es miel muy brillante. Sin embargo, miren esta. Es como miel negra, oscura. Seguramente será del invierno que haya menos flores. Una vez que le rompemos las células, lo ponemos aquí y lo vamos a centrifugar. Os voy a enseñar. Y una vez que esté lleno lo centrifugamos. Lo vais a ver. Al final hemos decidido que no vamos a mezclar la miel. Como esta miel no vamos a tener muchas veces. Va a ser para nosotros. No vamos a vender. Vamos a hacer primero esta clara que no sabemos de dónde es y vamos a hacer después las curas. No las vamos a mezclar. Podríamos haberlas mezclado porque es para nosotros. Pero estamos curiosos. Estamos curiosos de saber qué tipo de miel es esa negra. Es la primera vez que tenemos la miel tan negra. Miren, vamos a ver. Vamos a centrifugar. Yo agarro así porque si no se puede saltar. Sí. No. 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 Ahora debemos grabar al otro lado. Hacemos un lado derecho y un lado izquierdo, así las células de las dos partes se lo hacían. Está extrayendo toda la miel de los panales. Y miren, la hemos parado. Ya hemos sacado toda la miel de las células de los paneles y ahora miren, vamos a sacarla ya, vamos a meterla en el cubo, miren, 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 esta es más clara, después vamos a verla a oscura. Miren bien líquida de que lo se lo deje. Dice que como hace mucho calor está muy líquida. Vamos a ver cuántos kilos tenemos de esta. Miren, vamos a llenar uno. Normalmente la miel a la de cereja madurar en el cubo unos días. Miren todo lo que hemos cogido. Esto ha sido del bac, el pequeño, de un cajón, que no estaba lleno. Ese no estaba lleno. Medio cubo, vamos a ver. Miren qué miel más buena. Esto ahora todavía es néctar, es muy dulce. Después va a madurar. Es siempre más clara porque ellos han tirado en la pombia y la cerise. Dice que es más clara porque esta ha sido la de primavera. Seguramente han ido a buscarla donde los cerezos y donde las manzanas. La flor de cerezo y la manzana. Pues aquí vamos a tener yo creo que unos 6 kilos, ¿no? 6 kilos. No sabemos todavía. Cada bote de estos es 500 gramos. Un poquito más. Se tapa muy rápido para que no entre nada, nada, nada. Miren, os lo muestro. Miren qué bien. Es que buena. Ahora se tapa rápido, así no entra nada. Vamos a continuar. Miren, ves como hay que romper las células. Esta es la mía más oscura. No sabemos dónde han ido a buscarla. La primera vez que la tenemos tan oscura, ¿veis? 6 kilos. 6 kilos, me dice. 6 kilos de la blanca, mira. Se rompen así. Así. Con cuidado para que no nos llevemos mucha miel. Y esta es la cera con la que hice la crema hidratante, ¿os acordáis? 6 kilos. Ya hemos terminado todo. Ahora lo desmontamos. Estamos desmontando la máquina. Este bote, ya sabéis, lo he hecho porque quería mostrarlo. Pero la miel, una vez que se extrae, se deja madurar. Se deja madurar unos 15 días. He lavado todos los cachivaches. Pues ya con esta miel cansada estoy muy cansada. Ya os voy a dejar y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.